Cómo deshacernos de la fastidiosa y molesta grasa abdominal Hacer muchas abdominales nos va a ayudar a fortalecer esa zona O sea, nos va a sacar los cuadritos Pero no nos va a servir para eliminar esa grasa abdominal Así que si tú eres de las personas que todos los días se hace de 300 a 400 o 600 abdominales Para, porque lo estás haciendo mal Hoy el instructor Miguel te voy a compartir 3 tips Que sí te van a ayudar a remover, a oxidar esa grasa Póngame mucho cuidado aquí Ojo, número 1, ejercicios de fuerza Te lo he repetido una y muchas veces Deja de hacer tanto cardio Número 2, elimina todo lo que son bebidas azucaradas ¿Por qué? Son altas en azúcar, son altas en calorías No te van a dar saciedad Es más, apenas pruebes una Eso te va a llevar a que te den ganas de probar más Tiene muchos adictivos, tiene mucho colorante Mejor dicho, eliminalas Y número 3 y último ya para irme Escoge más alimentos naturales y evita todo lo que son alimentos ultraprocesados Y te voy a dar una ñapa si quieres acelerar tu proceso de pérdida de peso Sígueme, chau chau